Si hubiese sabido que este sería el precio por mi libertad, nunca lo hubiese pagado, lo siento, ya no odio a Marley, no puedo recordar mi odio, solo recuerdo mis pecados. Querías libertad y saliste del muro, pagaste por ello, debes seguir avanzando, incluso después de morir, levántate Grisha. La razón por la cual me convertí en guerrero no fue más que mi manera de encontrar una forma lujosa de suicidarme, pero en estos 13 años he dedicado mi vida a la investigación de los titanes y te he conocido, fue divertido verte como mi hijo. He tratado de redimir mis pecados usando el poder de los titanes, si tan solo no hubiese nacido en este mundo me pregunto que tan bueno hubiese sido. Heredaré el titán bestia, no por Marley, sino para recuperar al titán fundador, traicionaré a Marley y trataré de salvar el mundo, liberaré a las personas del miedo a los titanes y terminaré con el sufrimiento del pueblo eldiano. Este es el único medio para terminar con el pacto de renuncia a la batalla del rey Fritz, hay miles de titanes colosales en el muro, ellos destruirán todo sobre la tierra una vez más, eso causará el retumbar de la tierra. Ese día, después que Marcel muriera, Annie y Bertolt querían volver, pero yo los persuadí para seguir la misión, solo quería ser un héroe y salvar al mundo, por eso actué como un hermano para ti, por eso quería que me aceptaran, no fue por la gente, fue por mi, soy un estorbo, todo lo que ocurrió esa vez fue mi culpa. El rey Fritz aceptó que los serdianos sean eliminados, dijo que los titanes y su pueblo, el pueblo eldiano, son un error que la historia debe corregir, de haberlo sabido, hubiese deseado no nacer nunca, repudio mi nombre, mi sangre, yo más que nadie, deseo el exterminio de Eldia, pero yo no puedo morir porque yo ya nací en este mundo. En un principio los objetivos y la solución final de Shingeki no Kyojin se veían muy claras, y esto estaba marcado por el odio de Eren hacia eliminar a todos los titanes a raíz del ataque en Shingansina. Yo creo que muchos, e incluso en la distribución estadounidense, se catalogaba a Shingeki no Kyojin como el similar a The Walking Dead en Japón. Claro, es normal, parecía un objetivo claro, eliminar a los titanes y la serie llegaría a su conclusión. Sin embargo, Hajime Isayama, a pesar de todo esto, no le tenía mucha fe a su historia ni a la publicación de Shingeki no Kyojin en Japón. De hecho, pensaba que la serie no iba a pasar del primer volumen, por lo cual esta visión simplista parece tener mucha fuerza en los primeros capítulos y arcos de la serie. Y de hecho, revisando el manuscrito de la serie que se encuentra disponible en internet, este manuscrito presenta las primeras ideas de Isayama antes de serializar la obra oficialmente en la Besatsu Shonen Magazine hace ya casi 10 años, que se van a cumplir en septiembre. En aquel entonces del 2009, podemos ver que este manuscrito presentaba casi todo lo mismo que veremos en el primer volumen, solo que cambiando ciertas cosas, como que por ejemplo, el flashback de la muerte de Karla ocurría meramente en unas cuantas hojas y no era la introducción a la serie. Además de que ciertas viñetas extrañas como Eren, teniendo una idea más clara del poder de los titanes y no teniendo tantas lagunas mentales como lo vemos en los primeros arcos argumentales, donde no sabe muy bien acerca de su poder, hicieron cambios remarcables en la obra. Por ejemplo, los cambios más notables son los que te estoy poniendo a continuación, donde vemos como Reiner y Bertolt aparentemente iban a revelar sus identidades mucho antes de tiempo durante el arco de Thrust. Naturalmente esto fue cambiado, como te digo, la serie ha pasado por ciertos cambios argumentales para estructurarse para ser un tanto más larga, esto no significa que sea peor, sino que el autor recibió varias manitas de gato para guiar un guión más estructurado y más trabajado y se nota. Por eso, en este video te quiero presentar las visiones para construir la solución final de la serie. El momento más importante para la trama de Isayama llegó al momento de revelar el contenido del sótano, ya que ahí se marcaría toda la pauta al nuevo guión y a la estructura como tal de la serie. Hajime Isayama ya había mencionado en varias entrevistas que una de sus ideas iniciales era que los titanes no cambiantes que vemos en la serie se tratasen de humanos, con el fin de que esto tenga más trama y tenga más sustancia a la hora de desarrollarse. Pero, después de llegar al sótano, se nos reveló que nuestros protagonistas y todo lo que hemos seguido era la visión de lo que el mundo considera como enemigos, es decir, una idea muy subversiva y muy interesante de explorar que debió ser muy bien aprovechada por Isayama. Personalmente, yo creo que durante el arco de Marley, Isayama llegó a hacer un gran trabajo al momento de enseñarnos la visión de nuestros protagonistas hasta el momento, con el fin de ir equilibrando la balanza y que esta historia ya no sea tan predecible con respecto a su final. Acá se estableció que había muchas visiones de una única frase, voy a salvar al mundo. ¿Recuerdas que te dije que Isayama había recibido varias pulidas o manitas de gato con respecto a su guión? Pues todo esto ya ha quedado asentado cuando se reveló lo del sótano, ya que Isayama ha estructurado el futuro y al mismo tiempo el pasado de la historia. Isayama ha estado guardándose el origen de los titanes para posteriormente contarnos una historia más grande acerca de su manga. Si quiso llenar de sustancia únicamente a los titanes, los cuales parecían más como zombies en un principio, imagínate que hará con el origen de estos mismos. Es sumamente interesante. Este mismo origen ya ha sido asentado y de hecho, varias de sus ideas se han sido representadas en los endings, específicamente en el ending número 3, Yugure no Tori, el cual fue dibujado y realizado por él mismo. Te lo menciono porque específicamente en este mes, en el capítulo 114, se reveló gran parte de la historia que cuenta este ending, revelándonos más de un dibujo, dándonos por fin el significado de esto, pero dejándonos ciertas incógnitas con respecto a lo que falta por revelar. Por eso te digo que el final original quizás no era tan bueno, y quizás la resolución que tenía planeado Isayama era más simplista, y ahora es todo lo contrario. Comencemos con Rainer Brown. Rainer Brown es el que tiene las ideas más autoimpuestas y un conflicto interno muy grande, a raíz de haber vivido en ambos lados del muro. Rainer comenzó como un guerrero común y corriente, cuya única misión era destruir los muros y eliminar a todas las personas de la isla. Sencillo, ¿no? Él creía que si realizaba esto, salvaría al mundo, porque su madre lo había adoctrinado para ser fiel a Marley. De hecho, había recibido las enseñanzas que todo niño ordiano nacido en Marley tenía. Es por eso que siguiendo las ideas también de su madre, Karina Brown, la cual le había hablado acerca de que los eldianos de la isla son demonios y que tienen que pagar por lo que hicieron, ya que gracias a ellos, ellos no pueden vivir junto a su padre. Rainer únicamente quería una familia, es por eso que se había alistado como guerrero con el fin de ser un ciudadano de honor de Marley. Más adelante, vemos como Rainer ciertamente adoptó lealtad hacia Marley, pero no sabía lo que realmente eso significaba. Era una lealtad a medias, él únicamente quería ser feliz con su familia. Cuando llegó el momento de revelarle su identidad a Eren y traicionar a sus compañeros de los muros, Rainer es el que mostró más arrepentimiento y reflexionar más acerca de su vida. Pensando que de no haber conocido a esas personas, que de no haber nacido ahí, esto no hubiese pasado y él no sería el infeliz que es ahora. Es el que tuvo más conflictos internos, a diferencia de Bertolt, el cual únicamente estaba ahí porque su padre necesitaba atención médica de Marley. Rainer realmente se sentía culpable por lo que hizo y por lo que iba a hacer. Es por eso que había llegado a la conclusión de que quizás el hecho de tener a sus padres juntos no iba a ser realidad y que el mundo no debía pagar por los deseos de un niño. Por eso Rainer, tal cual como menciona en el capítulo 99, se debe entender que estaba vivo porque quería ser juzgado por Eren. Que de alguna manera, había estado esperando ese momento de querer redimirse frente a Eren. Pero sin duda, él ya había perdido cualquier esperanza de salvar al mundo o del Rainer que habíamos conocido anteriormente, el cual tenía objetivos para realizar. Él ya no quería ser un héroe, sus pecados eran tan grandes que ya no lo dejaban. Él estaba a punto de suicidarse y terminar con su vida. La única razón por la cual se iba a vivo. Actualmente vemos un Rainer más decidido, el cual como se ha mencionado en capítulos recientes, quiere regresar a la Isla Paraíso con el fin de recuperar a Falco y a su prima Gabby Brown. Por lo que se pudo ver desde el capítulo 104, Rainer lo único que quiere es salvar a sus compañeros. Es por eso que únicamente regresó al campo de batalla del Iberio para salvar a Porco Galear, con el cual tenía cierta deuda con su hermano. Rainer ahora únicamente está siendo arrastrado por los acontecimientos, ya no influye como tal. Él ya ha perdido cualquier esperanza de salvar al mundo, ahora solo quiere tener un sucesor y salvar a la poca gente que quiere que le quede. Willy Tibur Los Tibur habían adiestrado y habían creado una versión de los hechos, que hasta el momento no se ha negado del todo. La cual es que el rey Fritz, junto con el titán Martillo de Guerra de esa época, habían acordado terminar con la Gran Guerra de los Titanes. Llevando a cabo un plan que consistía en que el rey Fritz fingiría su derrota y se encerraría en la Isla Paraíso creando las Tres Murallas. Y que él supuestamente esperaría su inminente final a manos del ejército de Marley años después. Willy Tibur claramente lo que quería era mantener esta misma visión hasta que llegue el momento de que uno de sus sucesores, o un sucesor del titán fundador, llegue a un punto donde este trato tenga que terminar o tengan que hacer una acción diferente. Claramente, este discurso fue modificado para hacer pensar que Marley había derrotado a el rey Fritz por medio de uno de sus guerreros más valientes, llamado Eros. Sin embargo, esta información fue revelada con el fin de dar a entender que Eren es el enemigo del mundo y que las naciones tienen que unirse en su contra. Es por eso que al ser un discurso demasiado conveniente es algo extraño, pero ellos son los ser encargados del gobierno de Marley y de distribuir la historia entre los serdianos. Su visión de salvar al mundo es mantener la paz con el rey Fritz encerrado hasta que llegue el momento en el que algo ocurra que tenga que cambiar. Claro, mientras ellos lo sepan y estén de acuerdo. Grisha Jaeger es otra postura interesante, es el opuesto real de Reiner, ya que él, a pesar de haber crecido en Marley y a pesar de haber vivido y tenido las mismas enseñanzas que Reiner y todos los niños de la época, el acontecimiento traumático de la muerte de Faye Jaeger cambió completamente su visión del mundo, creándole la idea de que los revolucionarios serdianos tenían la verdad absoluta y que Marley mentía en absolutamente todo, descartando posibles escenarios donde quizás la verdad histórica de Marley estuviese en lo correcto. Grisha sentía que su deber era corregir al mundo de las desgracias que habían ocurrido hasta el momento. Grisha, nuevamente, al igual que todos los que hemos visto en la lista, tuvo alguna vez un complejo de salvar al mundo, de que sus acciones iban a ser un cambio en la realidad, de que él era una especie de elegido o alguien mártir de la historia que debía corregirla. Pero, Grisha abandonaría más tarde estas ideas al darse cuenta de lo equivocado que estaba y de lo equivocado que fue sacrificar la infancia y la vida de su hijo, Sieg Jaeger, al ofrecerlo como guerrero y al ofrecerlo a este tipo de entrenamientos e incluso exponer a su propia familia a terminar siendo transformados en titanes e ir al paraíso. Grisha, como vimos más adelante en la frontera mientras hablaba con Kruger, ya estaba completamente rendido, ya no quería hacer absolutamente nada de lo que se tenía propuesto en un inicio, se había dado cuenta que era una causa perdida e imposible. Más tarde, cuando le dio el poder del titán de ataque, Grisha únicamente cumplió su misión, secuestrando y haciéndose con el poder de la coordenada, robándosela a los reis. Pero, lo interesante acá es que los errores de Grisha llevaron a que no involucre a Eren en todo esto. Aparentemente, quien estaba siendo elegido o elegida más bien por Grisha para ser la sucesora de su poder, era nada más y nada menos que Mikasa Ackerman, ya que Grisha había ido a hacer ciertas visitas médicas a la casa de Mikasa mientras era una niña pequeña. Aparentemente, Grisha logró identificar que se trataba de los Ackerman, los cuales, como ya se explicó en la serie, son una especie de súbditos de los aldeanos, pero tienen un poder excepcional. Por lo tanto, Mikasa iba a ser la seleccionada para ser la sucesora del poder titánico. Pero, todo se dio para que Eren sea, en realidad, su sucesor. Sin duda, una visión muy interesante. Grisha ya no tenía posibilidades debido a la maldición de los 13 años, y porque él, en realidad, ya no tenía esa misma ambición que tenía en su juventud, por lo que había vivido. Sí que por su parte, ha estado de los dos bandos. Jäger ha interpretado el papel de ser un revolucionario cuando era niño, pero también ha fingido ser fiel a Marley, a sus tradiciones, ideas y objetivos. Es por eso que Zeke no ha tenido reparo en asesinar tanto aldeanos, compañeros guerreros, así como traicionar a mucha gente. Pero él sabe que lo hace por un bien mayor. Lo que él quiere es verdaderamente salvar al mundo. Aún tiene esa idea de que, aliándose con Eren, van a poder lograr entrar en contacto con el poder del rey Fritz número 145, desbloquear todas sus habilidades, y él, por el objetivo propio que tiene, va a interpretar que la genética de los siguientes serdeanos sea que todos queden estériles de una vez por todas. Con esto, ya no habrá más titanes. Con esto, los titanes serán eliminados de la faz de la tierra. Es el objetivo de Zeke salvar al mundo, quitarle los poderes a Marley, y que nadie pueda utilizar los poderes titánicos de Ymir Fritz. Sin duda una visión muy interesante, apoyada con la experiencia de Shaver. Eren, por su parte, ha aceptado ser el portador del titán de la coordenada, del titán fundador. Lo que quiere es cumplir las palabras de su padre, y poder acceder a este poder y controlarlo, con el fin de salvar a la gente que quiere, ya que esta fue la primera motivación. Eren abandonó sus sueños del pasado, sus sueños de pequeño, que eran ver el mar. Todo cuando falleció su madre, él mismo lo admite en el capítulo 84, que su visión de las cosas ha cambiado. Lo que él quiere, es únicamente ser libre. Quiere liberar a su pueblo. Pero por qué, si eso significaría esclavizar y destruir al resto del mundo. Sin embargo, Eren entiende que no importa, que no todos pueden ser felices, y que una historia así requiere de un ganador, requiere de alguien que aplaste a los demás. Él sabe que en la naturaleza, el más grande se come al más débil, y que esto, no significa que sea malo, simplemente es la naturaleza del depredador, comerse a su presa para poder sobrevivir. Si un lobo no come, morirá de hambre. Esta es la ideología de Eren, aplastar al resto del mundo, los cuales han impedido que los cerdianos sean libres, sin importar sobre quién tenga que pasar, o sobre qué sentimientos tenga que aplastar. Sin duda, la visión más interesante, y quizás la que puede ir cambiando con el pasar del manga, ya que aún no hemos tenido un diálogo donde este Eren, después de cuatro años, exprese de viva voz todas sus intenciones, pero yo es lo que interpreto, sin tener que explayarme mucho a explicar momentitos o dialoguitos del manga. Por eso trato de reducirlo en la idea del cazador con su presa. El único personaje que había nacido en algún lugar del conflicto, pero que no se había habido tan inmiscuido en este, a pesar de todo, es nada más y nada menos que... Armin Arlet. Armin Arlet, a pesar de haber nacido en los muros, únicamente pensaba en una cosa, en el libro que le había dado su abuelo, y en poder conocer todas esas cosas que este libro decía acerca del mundo exterior, conocer el mar, conocer el desierto, conocer varios lugares que jamás hubiese podido ver en las murallas, ni tampoco en conquistar al mundo, nunca fue su objetivo, y de hecho, él siempre había seguido a Eren en todo, siempre había estado apoyando todas las decisiones de Eren, quien hasta ese momento, era considerado la única esperanza de la humanidad. Pero es ahí, cuando Armin, a pesar de que ha cambiado mucho, y según lo que él ha expresado, ya no quiere entenderse con Eren, aún no conocemos verdaderamente sus intenciones con respecto a cómo va a actuar de ahora en adelante. Es medio confuso. Por eso te lo pongo acá, casi al final, para decirte que lo que él busca es la auténtica libertad. Algo muy interesante que es mencionado por Shaver San, y esto va a finalizar este video, es que los titanes son un milagro, pero que la gente no lo aprecia, que por alguna razón la gente les tiene odio, y les tiene miedo en vez de aprecio, que existe algo muy extraño en la creación de los titanes, algo también muy extraño con los caminos, algo con las memorias de los titanes. Shaver menciona que lo único que quería era saber qué es lo que había pasado hace 2.000 años. Pero eso de Shaver me parece sumamente interesante por varias razones, porque aparentemente, como ya te he dicho en varios videos, haya algo, hay algo que ha manipulado la historia de la humanidad que la ha escrito de esta manera, ya que los titanes, según estos diálogos de Shaver, de que incluso el titán fundador puede modificar la genética de todo el cuerpo de los otros aldeanos, me parece increíble. Me parece que se está modificando más hacia algo muy, muy avanzado, es decir, hacia una genética muy avanzada, hacia tecnología, quizás de un futuro muy lejano, o quizás de otros planetas. Ya que sin saber qué es lo que pasó hace 2.000 años, no se puede saber de qué va a salvar al mundo, cuál es el verdadero antagonista, y quién lo había encerrado en esta maldición de historia en la cual todo se estaba desarrollando, ya que todos dicen y todos acuerdan más que nada Shaver en que haber nacido en este mundo en esa línea de tiempo es una desgracia total que esa línea de tiempo nunca debió ocurrir y que fue un error que todo se haya desarrollado como se desarrolló a causa de los titanes. Por eso te digo, algo modificó la historia y el verdadero enemigo aún se encuentra ahí, mirando con recelo desde lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!